Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial Esta vez veremos como hacer a Steve de Minecraft en forma de 8 bit o pixel art ¡Empecemos! Primeramente con un pixel de color negro haremos 5 cuadros horizontalmente Luego en la diagonal de ambos extremos haremos 2 cuadros verticalmente Y otra vez en ambas diagonales repetimos el mismo procedimiento Hacemos 2 cuadros verticalmente Ahora a la izquierda del último cuadro de la derecha hacemos 4 cuadros en forma horizontal Y abajo pintamos un solitario cuadro Y en la diagonal izquierda inferior pintamos 2 cuadros verticalmente Ahora en la diagonal inferior del último cuadro de la izquierda pintamos 4 cuadros horizontalmente Y en la diagonal izquierda hacemos un solitario cuadro Y otra vez en la diagonal izquierda esta vez hacemos 2 cuadros verticalmente Y en la diagonal derecha hacemos 3 cuadros en forma de escalera Y otra vez en la diagonal pero esta vez hacia abajo hacemos 2 cuadros en forma de escalera Y abajo pintamos un solitario cuadro Y de nuevo en la diagonal 2 cuadros en forma de escalera Ahora encima del cuadro de más arriba pintamos 2 cuadros verticalmente Y a la derecha pintamos un cuadro Y en la diagonal inferior hacemos en forma de escalera 5 cuadros hacia abajo ¿Cuál es tu personaje favorito de Minecraft? Házmelo saber en los comentarios que me encanta leerlos Ahora a la diagonal izquierda del último cuadro del extremo derecho Pintamos 6 cuadros en forma de escalera Déjame tu comentario si quieres que te envíe saludos en un próximo video Ahora en la diagonal derecha del escalón número 3 hacemos un solitario cuadro Y en la diagonal 2 cuadros verticalmente Y en la izquierda hacemos 3 cuadros horizontalmente y unimos ambos cuadros Ahora encima del último cuadro de arriba hacemos 10 cuadros horizontalmente hacia la izquierda Pintamos con mucho cuidado ya que son muchos cuadros Ahora a la izquierda dejamos un cuadro en blanco y luego pintamos 7 cuadros verticalmente Ahora encima de los cuadros de ambos extremos pintamos 8 cuadros verticalmente Y unimos ambos extremos pintando también 8 cuadros Y empezamos a pintar ¿Cuál es el siguiente personaje que quieres que dibuje? Ahora volvemos a la izquierda y hacemos un cuadro en la diagonal derecha Y en la diagonal inferior pintamos 2 cuadros en forma de escalera Y otra vez en la diagonal inferior pintamos 4 cuadros en forma horizontal Y ahora dibujamos en la diagonal superior 3 cuadros verticalmente Y pintamos en la diagonal derecha en forma de escalera un total de 6 cuadros Y a la derecha del último escalón hacemos un solitario cuadro Y en la diagonal inferior también un solitario cuadro Ahora en el último cuadro de abajo hacemos en forma de escalera un total de 5 cuadros Y otra vez en la diagonal hacemos un total de 2 cuadros verticalmente Y a la derecha del escalón número 5 hacemos 2 cuadros horizontalmente Y empezamos a hacer la cabeza Hacemos un total de 5 cuadros verticalmente encima del hombro izquierdo Y en la diagonal derecha hacemos 2 cuadros Y a la derecha hacemos un total de 10 cuadros horizontalmente De nuevo debemos de tener mayor cuidado ya que son muchos cuadros Y hay más riesgo de salir fuera de los cuadros al pintarlos Ahora encima del hombro dejamos un cuadro en blanco Y hacemos un total de 8 cuadros verticalmente Y a la derecha del otro hombro hacemos un total de 9 cuadros verticalmente Y a la derecha del primer cuadro que pintamos hacemos 2 cuadros horizontalmente Y en la diagonal hacemos 2 cuadros en forma de escalera Y dejamos 4 cuadros en blanco y hacemos en forma de escalera un total de 4 cuadros A la derecha del último escalón hacemos también esta vez 4 cuadros pero esta vez horizontalmente Y arriba del último cuadro de la derecha hacemos 4 cuadros verticalmente Y a la izquierda otros 4 cuadros Y abajo otros 3 hasta formar un cuadrado Y hacemos en la diagonal del extremo izquierdo 3 cuadros en forma de escalera Luego abajo del primer escalón del brazo derecho hacemos 4 cuadros en forma de escalera Y en la diagonal inferior del segundo escalón hacemos 3 cuadros en forma de escalera Y agregamos un escalón más en ambos lados Ahora con un color marrón pintamos todos los cuadros en blanco del interior del pico de nuestro Steve Ahora con un color gris oscuro en el extremo superior pintamos 2 cuadros verticales Y en el extremo inferior 2 cuadros horizontalmente Y arriba pintamos en forma horizontal 3 cuadros y abajo en forma vertical 3 cuadros Luego con un color gris más claro pintamos todo el contorno de nuestro pico ¿Qué es lo que más te gusta de Minecraft? Házmelo saber también en los comentarios Y pintamos un cuadro arriba y a la derecha del cuadro del medio Y otra vez con el color marrón pintamos en forma de escalera 2 cuadros Y otra vez con el color gris oscuro pintamos todo el contorno de nuestro pico Ya casi estamos por terminar nuestro dibujo ¡Perfecto! Y empezamos a pintar el zapato Con un color gris oscuro pintamos todo el interior del zapato A la izquierda pintamos 5 cuadros verticalmente Y pintamos los 2 primeros cuadros de ambos lados En el otro pie pintamos 2 cuadros horizontalmente A la izquierda en el medio pintamos 3 cuadros verticalmente Y a la izquierda pintamos 2 cuadros verticalmente Y a la derecha un solo cuadro Ahora con un color azul pintamos el pantalón de nuestro Steve Pintamos todos los cuadros en blanco de la pierna izquierda Y en la pierna derecha pintamos las 4 primeras líneas en blanco de arriba Y el solitario cuadro en blanco de la diagonal También los 4 cuadros en blanco de la derecha Y en la línea de arriba de la cintura pintamos un solitario cuadro en toda la fila Y con el gris volvemos a pintar los cuadros en blanco que quedan en el zapato Ahora con un color verde agua claro pintamos la remera Pintamos todos los cuadros de la izquierda Pintamos la primera línea completa La segunda La tercera Y también la cuarta Y luego pintamos en ambos extremos 4 cuadros Y un cuadro a la derecha y otro a la izquierda Y pintamos las mangas Pintamos 3 cuadros verticalmente Y a la derecha un cuadro Y al lado pintamos 2 cuadros horizontalmente Arriba y abajo Y pintamos la otra manga Pintamos los 4 cuadros en blanco del hombro 4 cuadros más en la manga Y 6 al otro lado de la manga Ahora con un color arena empezamos a pintar la piel Pintamos todo el interior de la mano Pintamos todo el cuello Pintamos todo el brazo Lo mismo en el brazo y mano izquierda Y en la cabeza pintamos 4 líneas verticalmente Y a la izquierda un solitario cuadro Y en la cara a la derecha pintamos 5 cuadros verticalmente A la izquierda pintamos 3 cuadros Y en la línea número 5 pintamos todos los cuadros A la izquierda pintamos 4 cuadros A la derecha pintamos 3 cuadros Y a la derecha del cuadro número 3 que recién pintamos Agregamos un cuadro más Ahora con un color marrón oscuro hacemos la boca Pintamos los 4 cuadros en blanco de la primera línea Y encima de los extremos pintamos un cuadro Y en el medio pintamos 2 cuadros horizontalmente con un color marrón claro Y abajo pintamos con el color arena En ambas diagonales de la nariz pintamos con un color azul el iris de nuestro Steve Y pintamos los cuadros entre los ojos Luego en la línea de arriba dejamos en ambos extremos un cuadro blanco Y pintamos los demás con el color arena Y para el cabello pintamos todos los cuadros estantes con el color marrón oscuro Y listo, terminamos nuestro dibujo Espero que les haya gustado y servido este video tutorial Ahora vamos a la sección de saludos Un saludo para Juan Calderón Otro saludo para Bastian Gamer LOL Otro saludo para Yamir Rodas Y un último saludo para AngelPro3157 Y eso es todo amigos Espero que les haya gustado y servido este video tutorial Por favor dale pulgar arriba y comparte el video con tus amigos Y no dudes en suscribirte Que más videos como este verás Muchas gracias Hasta un próximo video tutorial Adiós Adiós